Saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia más en relación con el mundo de la Fórmula 1 y bueno, esta tiene que ver con el Gran Premio de Italia, uno de mis segundos Gran Premios favoritos después del de Mónaco y bueno, conocemos el Gran Premio de Italia, niega que su evento vaya a poder ser cancelado desde este año y bueno, la pista de Monza se prepara para una carrera a puerta cerrada y bueno, vamos a hablar un poco de aquello bueno, después de los últimos rumores sobre un nuevo calendario para este año en la Fórmula 1 donde no se incluían algunos grandes premios como es el caso de los países de Europa, de Bélgica o Italia por ejemplo algunos de los organizadores tuvieron que salir a desmentir las noticias en esta ocasión ha sido el turno del presidente del Automóvil Club de Italia, Angelo Sticky Damiani y bueno, de momento y salvo cambio de última hora en el nuevo calendario que tanto la FIA como también la Fórmula 1 y los organizadores se están tratando de organizar el Gran Premio de Italia sigue estando previsto para el próximo día 6 de septiembre una fecha en la que esperan poder seguir adelante y bueno, con esto me despido, adiós, que me fuera, chao